Un misterio nunca explicado por completo. Quizá ahuyentemos al espectro de hace tantos años con un poco de iluminación. En el sueño le dijo a mí, en sueños le llegó. La voz que me llamó y me dice mi nombre. Y no me sueño de nuevo, porque ahora lo encuentro. La voz que me llamó y me dice mi nombre. La voz que me llamó y me dice mi nombre. La voz que me llamó y me dice mi nombre. La voz que me llamó y me dice mi nombre. La voz que me llamó y me dice mi nombre. La voz que me llamó y me dice mi nombre. La voz que me llamó y me dice mi nombre. La voz que me llamó y me dice mi nombre. La voz que me llamó y me dice mi nombre.